SEAT Ateca 2017 Los españoles de SEAT por fin nos trajeron el Ateca, el cual ya habíamos tenido la oportunidad de conocer físicamente, pero sin manejar, por lo que nos surgía echarle el guante encima y ser testigos de sus capacidades, las cuales no defraudaron. El segmento de los SUVs es el de mayor crecimiento en ventas a nivel mundial, por lo que todas las marcas quieren una rebanada de ese gran pastel. Y SEAT se tomó su tiempo para entrar, pero valió la pena, ya que el Ateca cuenta con todos los atributos para lograr la preferencia del mercado en nuestro país. Empezando con un tamaño ideal para nuestras ciudades y un equipamiento sobresaliente, pero sin dejar a un lado el aspecto, algo que procuraron fuera llamativo, pero también funcional. El SEAT Ateca nos llega desde la planta de Martorell en España, en donde ya tiene un tiempo vendiéndose y ha sido un éxito. El motor que utiliza es el 1.4 litros de 150 caballos de potencia TSI, con 148 libras-pie de torque, que no le cuesta trabajo mover sus 1.375 kilos de peso, por lo que la aceleración es contundente y los consumos son bastante acotados, ya que cuenta con una transmisión DSG de 7 cambios, con modo manual y paletas de cambio al volante. La suspensión es confortable, pero lo suficientemente rígida para tomar las curvas con mucha confianza. La tracción es a las ruedas delanteras y cuenta con una perilla en la consola central para escoger el modo de manejo, ya sea normal, economy o sport. En el interior de nuestra teca encontramos materiales suaves en la parte delantera como en puertas, no así en las traseras, pero no demerita su aspecto. Al ser un vehículo enfocado a la familia, la seguridad es muy importante, por lo que cuenta con sistemas activos y pasivos, como 6 bolsas de aire más una de rodilla para el conductor, frenos ABS, sistema de respuesta dinámica, control electrónico de estabilidad ESC, por supuesto, sistema ISOFIX para sillas de bebé, entre otros. La seguridad no va peleada con el confort, por lo que cuenta con una cámara de reversa de 360 grados, botón de encendido, sensor de luz, sensor de lluvia, volante con ajuste de altura y profundidad, asientos en tela y alcántara, faros full LED, faros de niebla y la lista continúa, sobre todo en la versión Excellence, que es la tope, pero en la de entrada, Style, tampoco está nada mal, ya que incluye entrada de auxiliar, dos USBs y conexión por Bluetooth para smartphones, por mencionar algunos, todo esto en una pantalla táctil de 8 pulgadas. Funciona con Android Auto y Apple CarPlay. La cajuela acepta 510 litros de capacidad, con los asientos en posición normal, pero al bajar los respaldos, nos ofrece hasta 1,604 litros, por lo que puede ser una gran viajera. La Ateca llega en 11 llamativos colores. En resumen, la Seat Ateca nos da todos los atributos de un SUV muy completo, pero en especial, un aspecto muy actual, que puede marcar el rumbo de Seat en próximos productos. Precios Ateca Style 386,900 pesos Ateca Excellence 444,900 pesos Ateca 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 Gracias.